Música ¿Cómo está el agua? ¿Qué divino? ¿Para volver o va a hacer la cosa? ¿Para volver? Está limpia igual se ve Está limpia el agua Está linda Muy buenas a todos gente ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Estamos aquí en un nuevo video de Kaya Go Fishing Un nuevo video, una nueva aventura Estamos aquí en el río Uruguay Hermosa jornada Tremendo lugar Tremendo lugar donde vinimos hoy Estamos pescando Estamos pescando nuevamente con suscriptores Ellos ya salieron Están acá, se adelantaron Otros vienen ahora más tarde Se van a juntar algunos amigos a pescar Somos un 5 o 6 Kaya que vamos a estar capaz Y bueno, la idea es compartir Todo el día de hoy pescando Divirtiéndonos, pasando un buen rato Y miren con quien nos vinimos hoy ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien ¿Pronto para pescar? Pronto ¿Tendremos suerte hoy o no? Y esperemos que sí Vamos a ver Bueno, acá estamos con el Kaya Go Fishing Todo pronto equipado Para pasar todo el día Todo el día Hoy sigue Hoy es larga la jornada Todo el día Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar al 100% Así que nada gente Nos vamos a pescar ya Porque el día de hoy está muy prometedor Así que quédense en este video Vamos arriba Acá estamos gente buscando lugares Miren que bonitos paisajes que nos encontramos acá Naturales, totalmente naturales Impresionantes Vamos a ver a ver si podemos organizarnos Para pescar por acá Una locura lo bonito y hermoso que es esto gente Impresionante ¿Y cómo está la cosa? ¿Acá quieta? ¿Pudieron anclar acá no? ¿Pudieron anclar acá? ¿No? ¿Igual quedó quieto acá allá? No es tanto Qué bonito lugar vos 30 y algo me dijeron Qué bonito vos Qué bonito lugar Buenazo gente Miren lo que es esto Miren estos paredones de piedra Hermoso, hermoso lugar Hermoso lugar ¿Cómo estás pasando Nanó? Ah, muy bien Si no pescamos nada Esto ya tiene su precio ¿no? Sí, es más Vamos, vamos Seguimos remando Bueno gente Acá estamos En la primer parada Que vamos a hacer Un día bastante ventoso ¿No Nanó? Un poquito de viento hay Allá están Fede y los chicos Que vinieron a pescar con nosotros Están lejos apenas De ven allá Pero vamos a probar suerte por acá Está divino el día Divino, divino Bueno Nanó Arrancamos Arrancamos pescar Vamos arriba Bueno gente Acá acabamos de pinchar El primero de la mañana Seguramente es un magre Miren qué lindo Qué lindo Qué lindo gente Para esto vinimos No Nanó Vamos Vamos A ver A ver Qué lindo Qué lindo Vamos arriba gente Vamos arriba A ver Primer amarillito Roncador muchacho Roncador Esto es solo una plaga Pero bueno Salió el primero ¿No? No Salió el primero Acá está Roncadorcito Ya lo vamos a liberar A ver si podemos hacerlo Sin mucho Mucho relajo Con mucha chusa De por medio Ahí está Pronto Pronto gente Y Al agüita Impecable Bueno Arrancamos Nanó Ahí salió otro Roncadorcito Nos movimos ¿No Nanó? Un poquito Nos movimos más al medio Ahora Pero nos movimos inconscientemente Porque el ancla Se nos fue Y ya nos movimos Para acá Así que Vamos a probar suerte Acá acabamos a pinchar otro Debe ser chico Seguramente A ver ahí Amarillito Roncadorcito Acá salió Espectacular Andá a llamar A tu abuela Acá hay otro Bien 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 Por lo menos está picando Eso es lo importante Lindo estaba ¿Cómo que puede venir? Mirá que yo pensé Que había perdido Puede ser Para Para que la sacamos Sí Sacala vos con cuidado Y mejor Falsa alarma Gente Falsa alarma Salga Acá no Acaba de pinchar Primero Opa Pará Y eso Bien nano Vamos Vamos arriba Mirá Está lindo Está Qué hermoso Patisito Nano Primero ¿No? Primero Qué capo Loco Qué linda Velita Por Dios Qué divino Qué divina Velita Vos Qué divina Velita Vamos a sacar acá Qué linda velita Nano Mirá Mirá Está agarrada Mirá Mirá Qué madre Miren lo que es esto Gente Qué divina Velita Ahí ¿Se ve? Sí Impresionante Tremendo Tremendo Hermosa velita Primera nano No Primera Qué divino Ya la vamos a soltar Ahí está Hermosa velita nano Hermosa Hermosa velita Miren lo que es esto Gente Felicidades Felicidades Anano Excelente Al agua Al agua Al agua Al agua ¿Se va? ¿Se va? ¿Se fue? A ver Qué divino Vamos a ver Vamos a ver Vamos arriba Espectacular Gente La jornada Está tremenda Está divina Estamos pescando No Ay Esperá Estamos pescando Acá Súper divertida La jornada Miren dónde estamos Gente Le volvemos a mostrar Es una locura Esto No, no Es seguramente Ah Sí está picando No Ay Para Para A ver No 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 Que tremendo Pique Sí Sí Pique Bueno Pique en vivo Pique en vivo Gente Tremendo pique Divino Divino No 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 Debe ser El oleaje Que se levanta Impresionante Estamos allá Con unos compañeros Que vinieron a pescar Unos suscriptores Del canal Allá Fede Ahí Nano Pinchó algo Parece Chiquito Nano No Bien A ver Que viene Amarillito Ven para acá Ven para acá Ahí está Ahí salió Un amarillito Está lindo Igual Está lindo Pero bueno Algo está saliendo Algo está saliendo Esto está súper divertido Súper súper divertido Ya están los chicos Que nos acompañaron Hoy en la pesca Acá pinchamos Otra gente Bien acá abajo El kayak Otro amarillito Seguramente Y otro Por lo menos Da Para divertirse Da Se están arrimando Está lindo Acá hay otro amarillito Espectacular gente Al agua Acá estamos gente Seguimos pescando Ahora tenemos acá La caña A la derecha Para el bagre O el paticito Como se vio recién Hay piques Se están arrimando Un poco de todo Está saliendo Allá los chicos También están sacando Fede y Daniel Opa, opa Pinchón o no Viene Ay, ay, ay Casi pique en vivo Gente Casi pique en vivo Y acá le contamos Que tenemos una caña Tiramos Con algo un poquito Más grande A ver si buscamos Algún dorado O algún bicho Bueno, patino Subir Lo que se arrime Lo que ande la vuelta Así que estamos Esperando el pique Si, como no va a traer Otro piquecito Acá, pica Pica la mía Pica la mía Pica la mía A ver, pásamelo Si, está picando Si, está picando Si, está picando Para, para, para Acá que pique Acá Acá ahora no pincho otro Miren esto Misionero creo que es Uno de los blancos Y mi caña acá está Recién, recién un toquecito Lo vamos a dejar ahí Que se pinche solo Dale Ayna no lo va a devolver Y vamos a ver si pica la mía Ahora Vamos a ver Ayna no pinchó uno parece Te engañan un poco Puede ser chiquito Como los de ahora Pero Hay pique Hay pique Está activada la cosa A ver No viene A ver 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 No Cerca, cerca Falsa alarma Lindo pique igual no Lindo pique Falsa alarma Pero Miren como está el día Gente Miren como está el día Miren lo que es esto Divino No, no Impresionante Tremendo día Tremendo día Esto es un sueño Fede y Dani Gracias por acompañarnos En realidad nosotros Lo acompañamos ustedes Esa es la verdad Esa es la verdad Nosotros lo acompañamos ustedes Así que nada Buenazo gente Nos vamos a encontrar En una próxima pesquería Vamos arriba Mucha suerte Estamos al lado de la gente Después nos etiquetamos Y en la foto Buenazo Ulises Gracias Bueno gente Así termina esta jornada De pesca Tremenda jornada De pesca Súper divertida Acompañada por los chicos Ahí Por Fede Por Dani Que nos acompañaron Y que se sumaron A la pesca En Kayak Pero más que entretenida Estamos súper contentos Se dio la velita Esa divina velita Algunos amarillos Bueno Algunos misioneritos Alguna otra cosa Pero un lugar espectacular Río Uruguay Hermoso día Así que nada Gente Gracias por estar ahí Gracias por el video Nos vemos en una próxima aventura De Kayak Go Fishing ¿Cómo la pasaste De 10 ¿De 10? Vamos a seguir pasando la viento ¿Volvemos o no volvemos? Volvemos Volvemos Vamos gente Vamos arriba Nos vemos Chau chau